Música Música Aguascalientes Bienvenidos a Jaripeo Sin Fronteras Yo soy Leonardo Guilar Este es mi amigo el oro Un aplauso para el oro por favor Estoy muy feliz de estar aquí con todos ustedes Y no lo digo por decir Aquí al lado está mi casa Su casa en Tallagua, Zacatecas Y que viva Tallagua, Zacatecas Si señor Y yo me siento que estoy con mi familia Con mis amigos Y les tengo preparado un show Que ojalá les guste mucho Y ojalá canten las canciones conmigo Muchachos de la banda Échense la que sigue por favor Música Yo no quisiera despedir Me duele mucho Me parte el alma Pero que puede ser Ahora recojo una gracia Y yo Hoy me marcho de pie Y no me vas a caer Yo no quisiera provocarte a ti Pues este es hora que tu alma has puesto Por mi vida Podrías quedarte sin abrir mis ojos Todos los que están en las canciones conmigo Y es que me falta el que amor no se ve Y es que me falta el que amor no se ve Y es que me falta señal Y entonces quiero recordar A recordar cosas Que ayer nos cruce bien Se temen Y no Con mi nostalgia Aterroa Aterroa Y más Dos Sencilla Mardes Que amaneció Tu plan Y el cielo gris El cielo gris Se rey por el corazón Corizón Sentimental 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 Yjust El cielo gris Se rey Comin Pro